Hola, soy Agustín Melgar, el niño héroe chihuahuense. Hoy quiero invitar a los jóvenes entre los 12 y los 29 años, cuyos méritos en su escuela o en el trabajo sean dignos de ser ejemplo para los demás, a que se inscriban a mi premio, el Premio Agustín Melgar a la Juventud. Te esperamos antes del 21 de julio.